¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Lento y constante gana la carrera! ¡Lento y constante gana la carrera! ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kía. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. Oh, por Dios A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato Y lo volveré a adelantar en un segundo Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente Alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo Muy silenciosamente adelantó a la liebre Y la liebre no se percató de ese hecho De pronto, la liebre se despertó Por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo Que la tortuga ya va a terminar la carrera Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La tortuga logró terminar la carrera Antes de que la liebre pudiera En la historia, la liebre era muy arrogante Estaba muy confiada En que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera Porque la liebre era mucho, mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero Pero La liebre subestimó a la tortuga Y sucumbió a su propia y falsa confianza Sí Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada de sí misma Gana la carrera en cada aspecto de la vida La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta Pero yo no puedo Deseo que pierdan sus bicicletas también Tofu, no sabía que eras tan malo Suenas muy egoísta Debes dejar eso ahora mismo Kia, Kia, lo siento Pero estaba muy triste No tengo una, pero mis amigos sí Me siento excluido Está bien, Tofu Puedo entender que estés triste Pero desear del mal a los demás no está bien Debemos siempre querer lo mejor para otros Ven, te contaré una historia sobre un zorro Que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos Solo porque era muy egoísta El zorro sin cola Un día, un zorro estaba caminando en el bosque De pronto, escuchó un gran chasquido Y su reacción inmediata fue saltar Pero algo terrible le había pasado al pobrecito Vio que su cola estaba atascada en una trampa Y esto le produjo un muy fuerte dolor ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto duele mucho! ¡Oh! ¡Mi cola está atascada en una trampa! ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa Hizo un último intento Y al hacerlo, se escuchó otro fuerte sonido Las lágrimas salían de sus ojos El zorro se lamentó ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque Cabizbajo, lamentándose Cuando de pronto una idea llegó a su mente Decidió llamar a todos sus amigos a una reunión Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón Mientras caminaba por el bosque Estuve pensando Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas Todo por una razón Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil Y siempre nos molesta por una razón o por otra Se interpone cuando nos sentamos O cuando la dejamos afuera ¡Alguien puede tropezarse! Así que luego de pensarlo bien Corté mi cola Y quiero que hagan lo mismo Se siente genial no tener esa cosa inútil La manada de zorros miró al zorro con asombro Por lo que estaba diciendo Era verdad Pero nadie había pensado realmente en no tener cola Seguramente era muy doloroso hacer eso Mientras tanto Un joven y ajizorro Saltó a un lugar alto Y se dirigió a la manada ¿Estás diciendo eso Porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio Para no sentirte avergonzado Y sentirte excluido de la manada Y el resto de la manada se alejó de él Riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro Para no sentirse avergonzado Él quería que todos se cortaran sus colas Quía, ahora lo entiendo No debo ser egoísta Ni desear el mal a los demás Ven, te compraré un helado, Tofu ¡Gracias! ¡Gracias! Goal Pero no 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 Ni desear el mal